Bienvenidos a un nuevo video de Jolpeo Mexicano, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando de lo mejor. El día de hoy vamos a ver ahora el huachateado de Veracruz, uno muy característico, uno de los pasos más característicos en el estado. Así que sin más, ¿qué les parece? Sí, comenzamos. Bueno, en este video solamente vamos a ver este paso, incluso puedes mencionarme en Instagram, puedes comentarme aquí abajo en la cajita para que también sepa qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres conocer o aprender por medio de estos videos. Iniciamos con el golpe de planta derecha, recuerda, planta derecha, va a salir el pie izquierdo hacia adelante y ahora va a ser seguido del pie derecho, esto lo vamos a conocer como una tijera, vamos a hacer una mini tijera y va a salir. Voy a hacer un poquito más para atrás para que lo puedas ver, entonces hacemos golpe, sale izquierdo, sale derecho, recuerda hacer esos cambios de peso, aquí hay un cambio de peso en el momento en el que va, regresa y ya cambia de peso porque ya sale inmediatamente el pie derecho. Así que vamos a hacer esta primera parte, así que vamos a hacer esta primera parte y un, dos, tres, y uno, dos, tres, si se fijan es inmediatamente este cambio de peso, al momento que da este golpe va a indicar la salida del pie izquierdo y va a ir la salida del pie derecho, un, dos, tres, si se fijan es demasiado rápido, un, dos, tres, y va. Ya que está el pie derecho arriba, les lo vemos acá en el aire, va a regresar haciendo un cepillo, va a cepillar el piso, va a hacer este, este roce que se sienta aquí esta parte con toda la planta, va a regresar el tacón, va a pasar por la planta y va a pasar por el metatarso, después, ya que está aquí atrás, va a ir ahora a deslizar el tacón. Y ahora va a regresar lo mismo, pa, 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 y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si quieres, puedes estarlo practicando, más adelante, si gustas, si tú así lo deseas, déjamelo en los comentarios y podemos hacer un video incluso de técnica de este paso, porque podemos estar entrenando nuestros pies, vamos a hacer esa conciencia de nuestro cuerpo para que nos haga ese guachapero perfecto que todos queremos. Así que, vamos a hacer tres de estos, y hacemos un, dos, tres, y vamos a quedar con el metatarso, va a quedar aquí el metatarso, aquí, levantado, y este, el pie izquierdo, va a hacer el golpe, pa, Lo hacemos, está acá arriba, y hacemos, y, un, dos, tres, pa, va a dar otra vez, está arriba, porque recuerda que hicimos tijera, tijera, uno, dos, tres, ya regresó, aquí lo detenemos con el metatarso, y pa, hacemos ese golpe. Golpe, entonces, para recordar, golpe, salida del pie izquierdo, regresa, cambio de peso, salida del pie derecho, uno, dos, tres, golpe. ¿Qué les parece si lo hacemos un poquito más rápido? Y, un, dos, tres, pa, va a otra vez, y, golpe, un, dos, tres, pa, y, golpe, un, dos, tres, pa, y, golpe. Un, dos, tres, pa, ahora, ese golpe que vimos con el pie izquierdo, nos va a indicar la salida del pie derecho, para hacer exactamente lo mismo, que hicimos con el pie, iniciando con el pie izquierdo. Va, una vez, hacemos, esta tijera, cambia inmediatamente a pie izquierdo, y ahora, el que va a cepillador, el que va a chapear, es el pie izquierdo. Hacemos lo mismo, está en el aire, uno, dos, tres, y queda el metatarso, queda el metatarso, y hacemos el golpe, que va a indicar la salida del pie izquierdo, derecho, para volver a iniciar el paso. Así que, si, si observas, esos golpes que damos, cada vez que el metatarso está aquí, o de que termina, es el mismo que damos al inicio. Recuerda, que hacemos este golpe, para que salga. Entonces, ese golpe que nosotros estamos dando, cuando ponemos el metatarso, es el que indica la salida del otro pie, o que va a indicar el paso alternado. Entonces, vamos a hacerlo primero, lento, para recordar, y que tú te vayas familiarizando, ahí, desde donde estás, en tu casa, hazlo ahí. Y desde donde estás, ahí con tus piecitos, estás sentado, ahí mero, ahí mero, ahí con los golpes, tú solamente sigues para que vayas creando esa conciencia en tu cuerpo. Así que, vamos a hacerlo, recuerda, flexionar las rodillas, y golpe, salida, salida, un, dos, tres, metatarso, golpe, salida, salida, metatarso, golpe, otra vez, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe, un, dos, tres, golpe. Y, punto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a hacerlo un poquito más rápido y a tiempo. Así que, iniciamos, y... ¡Eso, así quedó! Espero que te haya gustado mucho este video, que lo hagas, que lo compartas con tus amigos. Y de suscribirte y activar las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. También seguir por mi canal en Instagram, en Facebook, notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y comentar aquí abajo qué pasos te gustaría ver, de qué regiones o de qué estado. Así que, tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!